Hola, y vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en Infinix Hot 20. Para hacerlo tenemos que entrar en configuración y para encontrar tiempo del bloqueo automático, tiempo de reposo, tenemos que entrar en la pestaña que se llama pantalla y brillo, y aquí encontramos tiempo de despedida de la pantalla y podemos cambiar de 30 segundos a, por ejemplo, 5 minutos, aceptamos, ya se ha guardado, podemos volver, dejar el teléfono activado sin tocar la pantalla ni pulsar los botones para 5 minutos y después de esa cantidad del tiempo se va a desactivar automáticamente. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial corto.